regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las ocho y trece minutos y vamos a continuar con el comentario de la señora Danira Camero aquí está todo el mundo de su cuenta aquí el año no ha empezado mira cómo está aquí somos siete y aquí sólo hay cuatro en la mesa atención a recursos humanos miren buenos días a la gente que está en sintonía usted no necesita eso buen día a la gente que está en sintonía con este espacio miércoles 17 hoy es el concierto de luis miguel señores pero vamos a trabajar voy a dividir mi comentario en dos inicialmente yo quería hablar sobre un tema internacional que nos nos interesa nos debería interesar como país pero primero quiero dedicar unos minutos a una información que veía temprano en esta mañana y que debe de llamarnos a preocupación como país hace días se está hablando de lo que está pasando en haití con este señor el guy philip que fue deportado estado desde estados unidos por un tema de narcotráfico y está llamando a la desobediencia hace unos días estamos viendo el caos que hay en haití cuando yo veía esto yo decía me recordé de aquel de aquella frase de éramos mucho y parió la abuela o sea el caos que tiene haití el desorden que tiene haití no aguantaba un problema más y cuando ustedes ven que estados unidos deporta este señor ahí ustedes se dan cuenta que a estados unidos ni a nadie le importa lo que está pasando en haití se lo mandaron para acá para para su país para haití para que continúe el caos y este señor quiere al parecer quiere tomar control de haití antes que llegue la bendita fuerza militares de kenia que tampoco creo que vayan a llegar porque eso está diciendo que en un tribunal y es un mediante y a nadie le importa lo que pase haití al no no hay no hay nada que buscar esa gente lo que está esperando a ver si mandan dinero para haití para ellos venir y entonces asumir ese dinero a nadie le importa históricamente a nadie le ha importado lo que pase con la vecina nación y que el presidente se ha pasado los tres años que tiene tres años medio que tiene de gobierno cada vez que va a escenarios internacionales a hablar de la situación haciendo llamados haciendo pedidos para que para que el mundo interceda por por haití y en algunas ocasiones dicen que van a hablar que van a apoyar mentira no van a apoyar nadie quieren que nosotros sea lo que carguemos con esa nación y esa 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 deportación de ese delincuente de ese narcotraficante que tiene haití vuelto un caos es la evidencia más fehaciente de que a los eeuu ni a nadie le importa lo que pase con haití veía esta mañana temprano y por eso tocó el tema que ellos hicieron y lo recoge el periódico listín diario en el día de hoy ellos están haciendo una amenaza con cerrar a codevi si codevi no apoya las protestas que está haciendo este tipo o sea ellos amenazan que lo van a cerrar si hoy ellos no apoyan entonces imagínense ustedes lo que representa esto la tensión que hay en la zona de juana méndez codevi que es una una zona un parque industrial que tiene 14 mil empleados haitianos que impactan en la población de juana méndez esta empresa multinacional que impacta con mercancías europa y eeuu está amenazada por este delincuente entonces qué ustedes creen que va a pasar con esa frontera con este tipo que está llamando la desobediencia que tiene un caos en haití con esa frontera de nosotros que tiene esa verja que veíamos nosotros en estos días como con un cortaguña se puede cortar y como los mismos que están construyendo la verja se quejan de que ellos construyen el otro día amanece la la malla rota porque los haitianos se están abriendo están pasándose están pasando mercancía con este nuevo caos que hay en haití que ustedes creen que va a pasar van a cruzar ellos para acá para la frontera pero además están nuestros militares preparados para esa situación de tensión que se está viviendo en la frontera estamos preparados nosotros para este tipo que conoce haití que saben que lo que quiere es tomar control de las bandas que quiere tomar el control antes de que vengan las supuestas o las supuestas fuerzas militares de kenia entonces yo creo que tenemos que prestarle atención muy de cerca a ese caos que es de aquel lado pero que nos está y nos va a afectar directamente a nosotros porque miren como ellos ahora están haciendo esa amenaza a codevi de que si no los apoyan entonces van a cerrar y van a tomar esa esa ese parque industrial entonces hay que prestar atención y el gobierno que actúe de manera preventiva antes de que ese caos cruce a este lado porque ya de por sí está afectando el comercio y los comerciantes de los mercados del mercado fronterizo están preocupados ante la amenaza la violencia que se está viviendo en estos últimos días con ese llamado a desobediencia que hay en haití por otro lado ustedes saben que se está conociendo le mandé una foto claudia ahí a producción se está conociendo el foro económico mundial en estos días y de hecho en davos y de hecho está por allá la vicepresidenta si decir están los gobernantes del mundo y hay muchas muchos representantes como la vicepresidenta está por ahí y ayer yo estaba leyendo algunas informaciones sobre estos reportes y me concentré en este en el informe sobre riesgos globales del 2024 los riesgos que aumentan pero que también nuestra capacidad de respuesta como país y bueno y la capacidad de respuesta del mundo esa imagen que comparto ahí en la pantalla ellos tienen ahí los riesgos que acechan al mundo a corto plazo y a largo plazo en los próximos dos años y en los próximos 10 años yo voy a citar lo de los próximos dos años que son los que están más próximos y por ejemplo está la información falsa y la desinformación eventos climáticos extremos polarización social ciber inseguridad conflicto armado interestatal falta de oportunidades económicas inflación migración involuntaria recesión económica y la contaminación esos son los riesgos que están acechando el mundo a corto plazo a corto plazo es decir a 10 a 10 a 2 años hay otros que están a 10 años que esos son se inclinan muchísimo más al tema medioambiental con el tema del cambio climático también la pérdida de biodiversidad el colapso de los ecosistemas la escasez de recursos naturales el tema de los resultados adversos de la inteligencia artificial la migración voluntaria la ciber inseguridad la polarización social y la contaminación que ese ese está a corto plazo y a largo plazo cuando yo leía esto yo pensaba que nosotros como país nos planteamos la estrategia nacional de desarrollo que contempla unos unos puntos para uno cumplirse con unas metas para cumplirse como país al 2030 que esa estrategia nacional de desarrollo va de la mano de los objetivos de desarrollo sostenible que en esos objetivos de desarrollo sostenible se contempla el tema del cambio climático y cuando yo leí estos estos temas estos peligros que nos acechan a corto plazo pensaba mucho en el tema del cambio climático y las inundaciones que vivimos en el país en en el último año y yo me pregunto qué estamos haciendo nosotros como país para enfrentar esas problemáticas que no sólo nos echan a nosotros acechan al mundo pero nosotros como país que estamos haciendo en su cuarto eje estratégico de esa estrategia nacional de desarrollo que se que se hizo aquí en el 2010 me parece 2010 2011 por ahí y que se supone que cada gobierno que eso debería ser como el manual el librito para los gobiernos dirigir esta gestión pero que pocos le han hecho caso cuando uno se sienta para esa revista a esa estrategia nacional de desarrollo es poco lo que hemos hecho y que contempla esa estrategia nacional de desarrollo en su cuarto vez estratégico que es el que tiene que ver con cambio climático habla del manejo sostenible del medio ambiente la eficaz gestión de riesgos para amenizar la pérdida humana económicas y ambientales la adecuada adaptación al cambio climático esos son los cuatro los tres ejes estratégicos que deberíamos de hacer como país y que estamos haciendo que hemos visto que se está haciendo nada en tema de medio ambiente el país ha retrocedido a todo lo contrario a lo que dicta la la estrategia nacional de desarrollo es lo que se está haciendo en este país los gobiernos ni este ni el que estaba le han prestado atención a los mandatos que tiene esa estrategia nacional de desarrollo que si la seguimos y nos alineamos a los objetivos de desarrollo sostenible nos iría mejor como país sobre todo en este tema del cambio climático que es una realidad y que es una de las preocupaciones a corto plazo y a largo plazo en dos años si no le prestamos atención esos desastres naturales que estamos viendo van a ser peor pero a diez años ustedes no se podrán imaginar entonces el foro económico mundial que se está conociendo en estos días en davos hace un llamado de atención a todos los países del mundo sobre esos peligros que nos están acechando y que debemos nosotros como nación alinearnos para ver si las futuras generaciones pues les dejamos algo como planeta porque si seguimos por el camino en que va con el cambio climático en diez años esto va a ser insostenible